SONO LA QUERIDA TIERRA TIENE NEGROS OJOS, LABIOS TAN ROJOS QUE ECHAN UN PRIMOS CUANTA VEZ VEAS A MI CANANEA FELIZ TULCERÉ AQUI CUACATETE DONDE EL 17 YO ME PRONUNCIÉ OH CUAL MÁS HERMOSO PUERTO DELICIOSO EN DONDE ENCONTRÉ A UNA ENCANTADORA HIJA DE SONORA A LA QUE ADORÉ PAQUETETE TAN RICO DONDE HAS TAN MARCHITO TIENE SITOS TÓ PUEBLITO TAS MANSO FRIJOL Y GARBANCO LE LISTE A BREVÓ OH TU HERMOSILLO PUEBLITO SENCILLO EN DONDE VIVÍ LAS NOCHES AQUELLAS TAN CLARAS Y BELLAS ESTÁN TIEMPRE EN MÍ NO DALE FRONTERA POR DONDE QUISIERA MI SUELO VOLVER SONORA QUERIDA YO DIERA MI VIDA POR VOLVERTE A VER LA DIOSA SONORA DONDE EL BAJA ENORA ENCIENDE PASIÓN TIERRA IDOLATRADA SERÁS VENERADA POR MI CORAZÓN